hola amigos qué tal buenos días para todos ahí esperando que se encuentren muy bien verdad y pues nosotros ya nos encontramos acá en esta hermosa mañana venimos a comprar unas cositas pero ustedes y pues acá nos venimos con todo el grupo ahí estaba y marita así es venimos acá de compras mañana revienta y pues vamos a ingresar entonces a comprar ya lo que son así pues ahí sí que pues si éste son artificiales ustedes pero si da un toquecito para la casa colocarlo así como en puertas ventanas o un ropero de ustedes colocarlo y tira su color bonito en este caso pues acá hay rosadito y moradito mira el rosado tiene un color bien encendido entonces 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 mañana va a hacer el cumpleaños de andrés ya de mañana sé que ahorita como estaba diciendo andrés está en orugas de mañana revienta el día de las flores el mero día de las flores aquí están las florecitas 25 años está bien entre 25 años está bien Andrés la calidad ya está entonces mira que barato tengo aquí hay de todo aquí hay de todo ajá me metí que allá están unos adornos al fondo pues están los mejores los globos van a pasar a buscar lo que son los adornos vamos a ir aquí nosotros ah ahí están infladores mira ahora esos adornos el otro es de como se llama es de de mano son rompecabezas juguetillos de todo y esto fue como para una nena si es de cocina ajá para como que la nena quiere jugar de cocina de cocinita ese es para el nene ahí está miren son los que ya son ambulancias y por el día de hoy si nos acompañó Marielita ahí está Marielita miren que tal Marielita bien estás bien vaya hoy si se vino con nosotros acá andamos buscando lo que son adornos ya para el día de mañana verdad que pues mañana está cumpliendo años Andrés entonces estamos acá hay para las flores también va ah si allá está miren ustedes ya viene el día ya viene el día hay adornos para el día de las flores miren lo bajamos ahí está pero hasta aquí pues Andrés toma la edición que color quiere adornar hay que hacerlo ahí está miren será que los globos hay que hacerlo uno va para que quede así el como está el ah ya di como está esto más que tiene que ser unos chiquititos así ves y lo vas pegando con cuentos si fue con doble cara cuando doble cara ya lo pegaste miren ustedes pero y mira le pones uno muy chiquitito a Mariela pensé que venían se mira como que si vienen armados pero no bien bonito ajá el adorno solo viene el estilo nomás como lo puedes hacer ajá ajá que el que está ya está bonito también ese que está enseñando ahí Toñita ah está chilero mira dorado verde y como celestillo algo ahí está la calidad es chilero ahí está ahí queda de apinta mira te queda bonito es de un lado de un lado ajá no trae bastante vejilla las flores trae un poco más si es por la bolsa yo por el estilo la clase de globo es brillante la clase de globo es no que si pero tiene que estar todo así ajá ajá tiene que buscarle su lado uno para que quede así tiene que ser una pared pero de una vez pegado ajá solo pegado este ya no es así con pita ni nada sino que es pared con la pared pero será que no se puede tal vez se puede leer así como se llama pues intentando pues así como está aquí tal vez ajá o globo en forma de flor no quieren no 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 si no la buscamos si esta ya pinta esta como el color es fuerte ajá es fuerte el color a veces como para jugar a las nenas ese es de que es un carruaje mira el horno el microondas ahí está es el microondas de juguete hoy si de todo ahí va si tiene su panito ajá entonces vamos a ver que más van a llevar acá los los chicos porque aquí la verdad ustedes pues aquí se puede adornar de lo que ustedes quieran porque aquí hay globos de distintos colores de distintas clases porque globos hay varios miren bastante hay hay azul fuerte azul pálido con brillo y sin brillo de todo ahora estos son unos globitos de palito son largos son largos de esos que usan para hacer espaditas y de todo y de esos que usan bastante figuras ese es el que salen espadas salen mariposas azul rojo azul y amarillo azul rojo y amarillo amarillo es poco ajá es poco si va más azul y rojo amarillo son globos pequeñitos ajá ajá oye que queremos mejillas de pelota no hay no hay de pelota ah si este ve no es pelota es pelota el azul ahí está ahí está miren ustedes buscando el adorno verdad ya para el día de mañana pero ese traje manchita ese es estilo de pelota al inflar se convierte en pelota si ajá así es ok un azul y un rojo un azul y un rojo es un azul y un rojo este va a ponerle acá pero es muy chiquitillo ese día es en pelota hay blanquitos también va pero ahorita ya no hay este se usa así es chiquitillo hoy solo negro solo negro y el rojito no lleva blanco bien lleva blanco va que esto así se usa es chiquitillo así son para los niños amarillo ya tiene que dar una base también porque como se hace un chiquitillo los globos pequeños amarillos para pegarle el ahí donde está el Andrés es azul va a llevar pero ese es el que se revienta miro yo cuáles son los otros este es un grandote ahí donde está el mismo de ese que llevas en la mano el rojo por ahí se ha colocado el azul ahí por donde está canche aquí está el azul ahí está mira ese es cortina cortina la tenemos de todo color de esas vejillas grandes que salen que llevaste el amarillo Andrés amarillo llevas ahí no una cortina azul y uno que tal un rojo hay que ser un chiquitillo amarillo si uno chiquitillo el no es puro amarillo sino que es como un color mostaza ajá es mostaza como este ajá algo así es es como un color mostaza no ahí va estos chiquitillos si fue para colocarle ahí como se llama cortina solo un azul y un rojo ahí va porque se puede llevar el otro azul mejor para que te quede el rojo en medio ajá el rojo queda en medio cortamos el otro azul si por favor mira este de los guarrillos ahí está ese ya es para grandes feliz cumpleaños ay soy unicornio ahí está entonces ahí está ya Andrés colocando entonces vas a cambiar el adorno si es que no había dicho como yo le voy al barco ajá como aquella me dijo a mí que voy a ser mi compañero si lo de Barça el adorno el adorno ajá y por eso te quedé viendo que estabas cogiendo otro y no dijiste que ibas a ser de Barça pero si también ya no te acordaba ajá ahí está entonces yo voy a llevar unos globos rojos y azules y le va a Barça entonces el tal vez algunos pues ya han visto jugar el logotipo del Barcelona pues ahí ves que lleva la mayor parte del uniforme es azul y y rojo y ahí tiene otros amarillos con rojo pero el más útil pues es el azul y rojo que queda bonito también y unas pelotillas ahí amarillitas entonces ahí sí que pues ya estamos acá en compra de los adornos de Andrés amigos ahí sí que pues espero en los videos nos vemos hasta la próxima adiós adiós bendiciones bueno entonces dejamos este video amigos y nos vemos hasta la próxima gracias adiós 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 adiós